Este es mi debut en la Copa América. Chale, esta derrota no la veía venir. ¿Qué esperaba parces si yo soy un berraco en esto? Wow te empaté, que chingón soy jajaja. La próxima vez te voy a ganar loco. No mames otro empate, pero aún tengo chance. Jajaja me defendí bien por eso no me anotaste. Menos mal avanzo de tercero. Como perdí con vos PE. Jajaja fue un gran triunfo para mí. Güey pase a la final que chido. Bueno panita, buen partido. Me esforcé un chingo y no pude. Te dije que te ganaría jajaja soy campeón. Esta es mi segunda Copa América. ¿Qué pedo? No pude contigo. Se siente bien ganarte. Se nota que soy superior a ti jajaja. No te pases. Solo fue un mal partido. Chale, me hubiera gustado ganar. Vive hemos jugado parejo esta vez. Otra vez paso de tercero. Híjole, te pasas gringo me eliminaste. Este es mi tercera Copa América. Su merced, ¿cómo le hizo para ganarme esta vez? Carnal, pues he mejorado un chingo. Qué beleza es este triunfo. No mames güey, no te pases de lanza. Te deje empatar porque eres mi carnalito. Qué bueno picha, pero igual ya quede fuera. De nuevo en cuartos. Eliminado por mí de nuevo jajaja. Mi panita, no sea tan maluco conmigo. Carnal, ¿cómo le hiciste para ganarme? No pues pariente. Esta es mi copa. Bueno pues al menos soy tercero. Pucha hermano, no pues. Te pasas. Este es mi cuarta Copa América. Esta vez comencé muy bien. Güeyo, no pude remontar ese gol. Mi buen amigo, sigues sin ganar. Chale, ¿qué pedo contigo? Déjame ganar. Otra vez te gano 3 a 1 jajaja. Amigo, no seas gándola conmigo. Clasificado de nuevo. Qué bajón, no metí bien los penales. Güey, no te aguites. Jugaste bien. Otra vez tú, qué mala suerte. Gui modo, a mí no me ganarás. Qué güey, al menos soy cuarto. Al menos a vos si te gané de nuevo. Mis chavos, mi quinta Copa. Alguna vez tenía que vencerte. No puedo creer que pasó esto. Ni tú ni yo anotamos. Güey, yo quería los 3 puntos. Esta vez me tocó ganarte. Güey, solo fue un gol. Bien jugado, carnal. Estoy dentro de nuevo. Pucha compadre, de nuevo me dejas fuera. Ja ja ja, adiós mi cuate. Qué felicidad, de nuevo estoy en la final. Pero vos no debiste ganarme, rayos. Otra vez segundo, yo quería ganar la Copa. Ni mo'o, parce. El campeón soy yo. Güey, la sexta es la vencida. Vos no me ganarás de nuevo. Con que no me ganes está bien. Pero qué quilombo perder con vos. Y a la próxima te va peor ja ja ja. Gran victoria, ahora sí se viene lo chido. No pues, perdí todos mis partidos. Qué chido, soy primero. Qué gacho, me goleaste bien feo. Ja ja, ya me pudiste ganar una vez, pero no dos veces. Bueno, jugaré la Copa por séptima vez. Pero qué mal estuvo este juego. Ja ja ja, te gané por segunda vez. Con esto ya clasifico a cuartos. Pero a qué costo, me eliminaste a... No manches güey, no me dejaste anotar. Ahora ya te juego parejo, güey. Voy directo por la Copa ja ja ja. Boleada, esto es obra de la Rosa de Guadalupe. Pucha, esta es mi peor derrota. Recopado a este triunfo loco ja ja ja. Güey, yo quería jugar la final. Ni modo, otra vez tercero. Vive al menos ganaste, que te quejas. Por octava vez en la Copa. Te llevó la Jetta, ya no ganaste. Habrá que resignarse no más. Un solo gol, pucha yo quería más goles. No manches, otra derrota. Bueno loco, llegó mi venganza. Híjole, puras derrotas me lleva la chingada. Chale, por primera vez no paso a cuartos. Chavos, mi novena Copa. ¿Es neta que empate contigo? Jejeje pa' mí este empate, es como un triunfo. Otro empate, ya perdí mi toque. Fue un bien reñido el partido, no fue pa' nadie. Panita ya no te ves fresco ahora ganillo. O no perdí ahora quien podrá ayudarme. Sigo de malas, estoy fuera de nuevo. Espero me vaya bien, mi décima Copa. No mames carnal, que fácil estuvo. Vive estoy de malas. Perder no va conmigo a... Híjole güey, te deje fuera. No hay nada que hacer, no pensé que me fuera así de mal. No manches, como es que empate, na' que ver güey. Qué va, si jugué muy bien, hasta te podía haber ganado jajaja. Voy directo por la Copa jajaja. Pido que se repita este partido, no seas gacho. Jajaja, jugando así llegaré como si nada hasta la final. Volveré a jugar de nuevo después de tiempo.